En la mañana de Juan Domingo, el querido Luis Alén. A este lo conozco. Que ha de tener vergüenza, señor. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañero. Escuchando las noticias, tanto de Julián como de Peroncho, la verdad que uno no puede pensar en un domingo bueno. Pero siempre hay alguna cosa. Como para sorprendernos. Lástima que no estén ahorita, porque yo me acordé todos estos días de un film, de una película italiana, un clásico de los 60, dirigido por Mario Monicelli, que era la Armada Branca Leone, con el gran Vittorio Gassmann como protagonista principal. Más o menos la trama era que un grupo de bandoleros, que en realidad eran pobres, fracasados, perdedores usuales, de repente se hacen con un pergamino que le otorga la propiedad de un feudo rico al caballero que va a reclamarlo. Y encuentran a ese caballero, que es Vittorio Gassmann, haciendo de Branca Leone, con lo cual recorren toda Italia en una sarta de episodios grotescos y farcescos que provocaban mucha risa, es cierto, pero que mostraban ese ejército de fracasados guiados por una ilusión. Ahora uno, viendo la realidad argentina, piensa que nosotros también tenemos nuestra propia Armada Branca Leone, con una manga de fracasados, perdedores, como Sturzenegger, Caputo y compañía, comandados por una persona de cuyo equilibrio mental es factible dudar, por lo menos. Pero, a diferencia de aquella hermosa película italiana, lo nuestro es una tragedia y no una comedia. Tal vez, como decía Marx, las cosas se repiten dos veces en la historia, primero como una tragedia y después como una farsa. Estos farsantes se están llevando toda la Argentina, entregándola sin ningún tipo de pudor. Tal vez le sea muy aplicable aquello que San Martín le escribió una vez a Rosas en 1839, cuando le dijo que lo que no podía concebir es que hubiera americanos que por espíritu de partido estuvieran decididos a entregar la patria al extranjero y hacerlo sentir peor que cuando estaba la dominación española. Cosa que hoy está ocurriendo perfectamente. Esa frase de San Martín es muy aplicable, ¿no? Entonces, uno ve el panorama argentino y no puede menos que sentirse entre enojado y deprimido, ¿no? Porque además no encuentra a nadie que salga a responder en un momento que tal vez políticamente fuera aprovechable para las fuerzas nacionales y populares. Porque, si nos fijamos bien, tenemos un presidente que está peleado con la vicepresidente, que a su vez ninguno de los dos gobierna nada, porque la que gobierna es la hermana del presidente, que no sabemos qué cargo tiene, que todavía no presentó su famosa chocotorta para que la puedan disfrutar algunos. Y, aparte de eso, los bloques de diputados de ellos están peleados entre sí, se denuncian, van a visitar a los genocidios y después denuncian que fueron a visitar a tipos que no conocían porque las tuvieron que googlear y que después se enteraron de eso y se sienten crutrados. Le echan la culpa a la ministra de Seguridad, que es la saltimbanqui ciberpatrullante ahora, y que lo niega. O sea, están todos peleados entre sí y enfrente de ellos no hay nada. Esta es la desgracia. No tenemos nada, no hay nadie que aparezca y que rechace todo esto y que se proponga como una alternativa fuerte. Tal vez solamente nos queda la imagen de algunos gobernadores, como citó recién Martina Medellia, como el encuentro de Axel con Quintela, pero realmente estamos a la espera de que aparezca alguien con la capacidad de conducir y de resistir a este tipo de gobierno que saquea todo, que nos entrega, que nos empobrece, que está decidido a destruir todo y a regalar la patria al extranjero feliz y alegremente. Entonces, bueno, creo que es un momento de reflexión, pero también de empezar a tomar algún tipo de decisiones y de reclamar que aquellos que están en condiciones de hacerlo hagan algo por la defensa de la patria, ¿no? De paso les paso un par de avisitos a aquellos que no hayan podido ver la presentación del libro Ortega Peña. El jueves 22 a las 12 de la mañana en el edificio que lleva el nombre de Rodolfo Ortega Peña en la Universidad Nacional de Lanús, vamos a presentarlo nuevamente, ¿no? Aprovechando también la ocasión para recordar a los compañeros caídos en Trelew en 1972. Y el 23 a las 5 de la tarde en la Universidad de las Madres, vamos a hablar del frente de Trelew y de Rodolfo Ortega Peña y la construcción de una resistencia popular. Algo que nos debería dar un ejemplo para los tristes tiempos que estamos viviendo hoy. Y una última cosa. Hace muchos años, hace 88 años para ser más exactos, en España se cometió un crimen brutal que provocó que un gran poeta, Antonio Machado, escribiera unos versos que terminaban diciendo se le vio caminar, labrada amigos de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga el crimen fue en Granada, en su Granada, porque hace 88 años los fascistas españoles asesinaban a Federico García Lorca. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo Machado! Gracias por traerlo, Luis. Bueno, feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Fuerte abrazo. El doctor Luis Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación y creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de la Luz.